Música Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Pasa la juzana, la tierra de la alegría Pasa la juzana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Pasa la juzana, nos vamos mañana, antes que amanezca el día Pasa la juzana, la tierra de la alegría Ya mi dedo ¡Ajá! 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 Y así yo bailo en México Seguimos